Otro cruzado bailarí. Qué estúpido. El precio de la protección no puede medirse. El precio de la protección no puede medirse. Lo contaré de nuevo. Aquí lo tenemos. Nuestro campeón, Ezio. ¡Salve, Ezio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutu il giorno. ¡Eh, aputane! ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Eh, Ezio! ¡Demos un paseo! ¿Sí, tío?